qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito para este encuentro entre los copitas de luminosity y el equipo de tylus únicamente estaremos viendo la perspectiva de tylus y la perspectiva de enemigo una vez dicho esto ahora sí vamos con el vídeo sacaron un chingo de cosas que la comunidad quería no aquí va 99 Ese wey está bajito On me On fucking me Oh my god I'm so fucking dead Había un equipo ahí en The cage Uy, me van a hacer dos sublos Aguas enemigo ahí, tenemos un equipo por arriba Aguas un dúo mínimo Yo le puedo agarrar la cara por ahí Date, date, date Les fingean todos, vele Cuidado, estoy para atrás Vuelve el techo, vuelve el techo Muerto uno ¿Podemos ganar? ¿Conmigo? Está un tiro Y mientras tanto El equipo de Tybus Y mientras tanto El equipo de Tybus No te creo, no les digas No, güey, los dejé muy tocados, cabrón Echa rojo ahí, echa rojo ahí 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 Se cagaron, güey, la neta Güey, quedan bien poquitos aquí No nos van a dar puntos, cabrón Tengo un punto yo Matar Sí, vamos a matar otro equipo Nos tenemos el Nos tenemos el techo 54 68 Muerto uno A la Verga, cabrón Lo están reviviendo Lo están reviviendo Te pongo el lift ahí, luego ¿Qué hicimos? Tengo frente a ti, dentro Más de no me cago Más de no me cago Más de no me cago Quédate en la puerta de esa Quédate en la puerta de esa Quédate en la puerta de esa Me estoy metiendo botiquín Volte a verme esa puerta Volte a verme esa puerta O quédate en mi puerta No sé güey ¿Qué quiere venir ya? Me ha meto botiquín Lo ven, lo ven Vamos a ver No, no, no Me estoy metiendo botiquín Uno tiene que hitera Uno tiene que hitera Uno en la espera Uno en la carrera No lo bajamos, no lo bajamos Vamos por el, vamos por el de abajo Vamos por la... 36, morados a un vato 81, roto ¿Es otro equipo o que? Otro equipo, aguantale un poco Necesito bolas de escopeta, vete al lado Tengo que entrar contigo, dame tiempo Tienes una abajo, te vas a subir, please Tú, tío Dale, dame chance Ahí va el... No, no pude, caro Me está atorado aquí Tienes un blason ahí entre la escalera No, me dio full head Que hueva, wey Toda la gente aquí con nosotros, cabrón Me mató al Yanja, wey Pero, no, 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 no Wey, al migo... Al Iso lo dejó hecho cagada, cabrón Me tiene ahí atorada, eh Les va a tirar este ult de la escalera Una rota de la Horizon Se va a meter con ustedes, eh Va a la Horizon, eh Tiene una Valkyrie arriba A la madre mía Le pegué como 80, eh No, 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 no Es que no se escucha otro B, eh Es que no se escucha otro B E ¿Cuál? Rejuvenación No, el... Yo no... Yo no mas vi uno, güey Me metí uno, me metí un verbo Alepito, güey, metí un verbo Esta silla es el ejercito donde... Le ganaron tres teams Güey, es que el primer equipo que íbamos a... El primer equipo que dejamos nada de vida Se nos fue Y llegaron de tres por ese equipo Llegó toda la lobby, güey Llegó toda la lobby, güey Rato Muerto Arriba Escaleras Vamos a chingar un phoenix Esta balqueada no se escuchó, no? Si No, la balc no tuvo audio No fucking audio, dude No audio, bro No audio, bro Este juego me encanta, pues ¿Te prende? Ey, se pone mas difícil, güey, si no audio Ah, ese es el modo difícil, güey Por ejemplo, con música, no se porque... ¿Qué quieres? ¿Que el juego sea modo fácil? Eh... Nah, carnal La chile no lo vale Si, espera, naciste guapo Si el juego fuera fácil, tendrías todo a la mano, carnal Si fuera fácil Tengo que mentir, pa Ah, carnal, yo no miento Yo te digo hechos Si, que no mientas para convivir Que pedo Yo te digo hechos y derechos Hola amigos, vengan a mi A ver Que diferencia, güey Ahora si nos vinimos en ti Ahora si nos vinimos en ti Si, dice que nada en inglés Ome 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 culiao A ver Nisul, tienes tu ulti, vuélame Ahora si llame A ver, ve por acá A ver, ve por acá A ver, ve por acá Güey, no sé, ni de verdad Aquí está uno, aquí está uno A ver, es un equipo entero, güey Neta Si, si, están rateando Si, 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 están rateando Si, 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 están rateando Aquí está uno, aquí está uno A ver Ese güey está a Flesh ¿Ves que si era entero? No Güey, estaban, estaban, estaban Estaban conviviendo juntos y no se daban cuenta Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido No olviden regalar un like Y suscribirse al canal Yo soy su amigo infinito Nos vemos en la próxima Ya se acabó el video Fin